El PRD está atravesando por su peor crisis en la historia, y no solo por las malas decisiones que ha tomado, sino también por una crisis moral que lo ha orillado a hacerse un replanteamiento de su actuación en estas elecciones con el fin de mantenerse en pie, dijo el consejero estatal Sergio Flores Alarcón. Luego de la escandalosa derrota de su partido y sus aliados PAN y Movimiento Ciudadano, el consejero hizo público que hace apenas dos años la fuerza que obtuvo esta coalición llevó al expirista Carlos Joaquín González a ganar la gubernatura del estado de Quintana Roo, y que ahora se viene abajo. Aseveró que independientemente del efecto AMLO, que materialmente barrió en la elección presidencial, se quedó con seis de las nueve gubernaturas, la mayoría en el Senado y la Cámara de Diputados. Pero además los tres municipios estratégicos o más importantes en el terreno económico y político como son Benito Juárez, Solidaridad y Otom Pompeyo Blanco.